Shanik Berman se equivoca en la casa de los famosos. Le cuenta a Sian y Adrián Marcelo que su nombre es muy largo, que lo tiene en su acta de nacimiento y en su acta de defunción. Sí, se equivocó y dijo acta de defunción. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios, te leemos. Esto es You News.